¡Gordi! ¡Gordi! Vea, 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 vea Bien, bien, morra, no te hagas la sorda No comas de todo porque estás muy gorda ¡Gordi! ¡Se te ve bien, Gordi! ¡Gorda! ¡Qué gorda te estás! A ver si te meneas ¡Mmm! ¡No! ¡Si te meneas, diga, gorda! Una linda chacarera, chacarera Dos lindas chacarera, chacarera Tres lindas chacarera, chacarera Tú comes de todo, por eso te ves gorda Digo corazón que tú te ves bien gorda Bien, bien, gorda, tú te ves bien gorda Bien, bien, gorda, tú te ves bien gorda Parece una bodega de Coca-Cola Con esa buzarta no te pongas seda Vas por la calle y te tiras de Tu lejoteta si lo sabes de Vamos a eliminar la panza que estás fea Vamos a eliminar la panza que estás fea Alza la panza para que te vea A ver, mamacita, como la menea Menea, 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 menea Hay una Juanita que siempre me mea Memea, menea, memea, memea Bien, bien, gorda, no te hagas la sorda No comas de todo porque estás muy gorda ¡Gordi! 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 ¡Gordi!